¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a mis pronósticos de la Liga EA Sports ¿Quién va a quedar campeón? ¿Quién va a descender a la Liga Hypermotion? ¿Y quién va a quedar en Conference League? ¿Quién va a entrar a Europa League? ¿Quién va a ser campeón de Liga? ¿Quién va a entrar a la UEFA Champions League? Empezando desde lo más hondo de la clasificación A ver ¿Quién va a descender? Y aquí sí que me duele, no me duele tanto El último lugar va a ser el Getafe Club de Fútbol Penúltimo lugar va a ser Penúltimo lugar va a ser Va a ser el Sevilla Fútbol Club Otro que se nos va Y penúltimo lugar va a ser el Valencia Club de Fútbol Valenciano Valenciano Va a ser el Alavés El Alavés Del Club Deportivo Alavés ¿Y quién va a entrar a Conference League? Séptimo lugar La va a ocupar Y aquí sí que me duele el Villarreal Club de Fútbol Club de Fútbol Vale Sexto lugar Y quién va a entrar a Europa League Va a ser el Atlético Sasuna Quinto lugar La va a ocupar el Atlético Club de Bilbao No El Atlético Club de Bilbao lo quito Quinto lugar Y por lo tanto Que va a entrar Al Europa League Al Europa League Va a ser el Betis ¿Por qué digo el Betis? Porque Yo sé que el Atlético Club Se merece estar en la UEFA Champions League Cuarto lugar Y por lo tanto Que va a entrar a UEFA Champions League Va a ser el Atlético Club de Bilbao Cuarto lugar Tercer lugar Y aquí sí que me mojaría Tercer lugar Al Bilbao Como no Le voy a quitar del cuarto lugar Y al cuarto lugar Le voy a meter a la Real Sociedad Real Sociedad Tercer lugar Y aquí sí me mojaría El El Fútbol Club Barcelona El Fútbol Club Barcelona Vale, el tercer lugar Segundo lugar Y por lo tanto Que va a quedar subcampeón De Liga De Liga Va a ser El Atlético de Madrid No, el Atlético de Madrid no El Athletic Club de Bilbao Y el primer lugar Que por lo tanto Que va a ganar la Liga Va a ser El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Si me estáis oyendo Amigos Que os he puesto El subcampeón de Liga El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid